El Departamento Central de Policía, Moreno y Sáenz Peña, en la Ciudad de Buenos Aires. Acercate a partir de hoy hasta el día 9 de julio, desde hoy, hasta el 9 de julio, de 7 de la mañana a 9 de la noche, de 7 a 21. Vení a compartir con nosotros, hashtag Policía Federal, hashtag Vocación de Servicio. Así que repito la ubicación, bueno, ahí tenemos el trabajo que está haciendo la policía. Ahora, repito el comunicado, quiero repetirlo completo. Con motivo de las bajas temperaturas, estamos repartiendo mate cocido caliente y alfajores en la esquina de nuestro Departamento Central, Departamento Central de Policía, que queda en Moreno y Sáenz Peña, en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de hoy, y hasta el 9 de julio, de 7 a 21, vení a compartir con nosotros. Bueno... Una muy buena iniciativa. Sí, la policía en esto que anda por todos lados, creo que también sería bueno, está muy bueno esto, que marquen los puntos, porque ellos saben dónde hay gente en situación de calle, dónde están, para sumar también en la recorrida.